hola 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 estamos en una heladera en la heladera en la puerta de la heladera hace 8 grados así que si dejamos abierta la heladera es la misma temperatura dentro y afuera este excepto acá que uno se pone una alguna estufita algún calefactor algo y bueno ella se acomoda un poco la cosa pero afuera está cruel estimados qué tal qué tal una lista de montevideo uruguay fernando raúl otro barrios este voy a continuar con la secuencia ahí está benjamín don vamos a seguir con la secuencia de la lectura escucha confrontación discusión argumentación a ninda maíz acerca de estos vídeos estos este simposios estos clases se les llama también a mí no me gusta el término pero bueno conferencia de la escuela afrodiana de buenos aires acerca acerca de sentón invención sublimación este es el cuarto en la secuencia he visto que por ejemplo hace no sé creo que tres o cuatro días cinco no mucho más clara crew crew que ya es la de los primeros dos vídeos tenía cero me gusta este y tenía pocas vistas o sea me da mucha pena porque o sea debería ser lo más importante para el mundo no pero cómo se va llevando todo hacia lo que destruye el psicoanálisis no lo que destruye la salud de la gente este porque domina el mundo esas corporaciones con esas profesiones que están hay gente muy bien pero están en asociación para delinquir con todo eso que es lo que vengo denunciando sistemáticamente pero bueno en estos canales o sea uno tiene que decirlo todo con claves porque si lo explicitamos se generan complicaciones así que bueno pero supongo que más o menos la gente va escuchando y se va espero que algunos se vaya dando cuenta de lo que estamos hablando bueno en mi canal tengo ya vamos cerca de cuatrocientos setenta y pico de suscriptores un canal que nunca me dediqué a hacer negocio no gané nunca en peso un canal que tiene más de probablemente más de dos mil doscientos vídeos porque hay una parte ahí que está complicada para cuantificar porque están no listados creo que sigue figurando tipo mil novecientos y pico pero lo menos solamente de chistes tengo una carpeta de chistes que tiene cerca de 120 vídeos ahí solamente con eso y después carpetas enteras también que están ocultas que son para gente de confianza porque son para mí para tener vídeos que quiero tener subidos en estas plataformas bueno basta de chachara vamos a escuchar y a seguir con la temática acá arrancamos ya desde el vamos cuando cerré el vídeo anterior decía que él critica el tema de los dos bucles y yo considero que la metáfora o sea lo que estamos aludiendo con esto de los bucles es a ver si soy claro hace bueno justamente a clara cru 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 le preguntaban acerca de algo que tenía que ver con esto en ese en esa exposición en esa ponencia que hizo que mencionaba hace un rato si había el término es otra cosa pero que aluda a lo mismo si es nuevo o no es nuevo ahora no me acuerdo estaba hablando sobre el tema de los nudos el nudo borromeo pero quiero decir este el la idea ahora tengo me entreveré con la palabra pero lo que quiero decir es ella dijo bueno que es nuevo es nuevo pero no sé a qué hablamos cuando hablamos de nuevo porque nuevo puede ser que justamente es nuevo por cómo funciona pero o sea se basa en cosas que ya existían no es exinilo no es de la nada bueno entonces lo que quiero decir y a ver si sirve el ejemplo también no salvando las distancias de los ejemplos que estoy poniendo pero para que quede clara la idea porque hay bucles ahora volvió a hacer unas charlas acá en este país una persona que también es argentino pero tuvo bastantes problemas más que nada por supuestos plagios y huyó se fue a vivir a España estoy hablando de una persona que escribió muchos libros este obviamente no es psicoanalista no es psicólogo pero bueno o sea este eso lo he dicho sistemáticamente cuántos porque tienen un poder que le da la gente y ellos lo quieren tener y bueno entonces es como que un no sé un agrónomo tiene ganas de empezar a hablar de temas psicológicos y nadie le va lo va o sea no hay condena si uno habla de temas médicos y no es médico bueno hace unas horas escuchaba a un veterinario español que no me acuerdo cómo se llama el canal pero tiene la palabra veterinario después la segunda palabra no me acuerdo cómo es ya lo había escuchado en alguna oportunidad y habla sobre transfusiones de sangre que hicieron en Inglaterra y que están en en una situación cruel de las consecuencias de todo eso en la época de Margaret Thatcher fíjense estoy hablando de salud médica humana salud médica bueno siempre es salud médica cuando digo veterinaria también es salud médica quiero decir pero médica humana y bueno y es un canal de veterinario en fin este por lo tanto estoy haciendo alusión a a Jorge Jorge creo que es el nombre Bucay porque después está Jorge Bucay Bucay es un psiquiatra que bueno el psiquiatra no tiene formación psicológica ni filosófica ni psicoanalítica menos ¿no? él no me acuerdo me suena que no es psicoanalista pero él opina y hace sus libros y bueno y en una de sus libros hablaba de algo que bueno a veces está bueno escuchar a cualquier persona de a pie y a veces personas que se sienten con poder y se han dedicado a estudiar o investigar etcétera etcétera pueden hacer aportes también que puedan ser útiles para otras cosas porque son una mirada diferente este capaz que es psicoanalista pero quiero decir me suena que no este y él habla de que bueno que en el duelo hay que pasar nuevamente por las fiestas el cumpleaños todo lo que se pasó con la persona ahí se reedita de alguna manera el duelo o sea que volver a pasar todo lo que se pasaron ¿no? que pasaban prácticamente año a año porque hay cosas que no se pueden repetir un viaje que se hizo y no van a ser el viaje juntos de vuelta pero quiero decir lo que se pueda es como reeditar ¿no? y ahí tenemos que tener claro algo que mucha gente no lo entiende excepto que entre en algún análisis a veces puede que lo entiendan igual pero cuesta de entender que si uno quiere olvidar dice no yo no quiero recordar más mi pasado bárbaro entonces recordalo cuando lo puedas recordar con un psicoanalista si querés si no querés ¿no? pero sería una mentira que te estás haciendo porque la mejor forma de olvidar es que lo puedas recordar primero y procesarlo para poderlo olvidar bueno ahí está un poco otra forma de entender esto de la idea del bucle bueno vamos a escuchar a Benjamin Tom el final del análisis es cuando se ha girado dos veces en círculo es decir se ha reencontrado esto de lo que se estaba prisionero recomenzar dos veces el giro en círculo no es cierto que sea necesario basta con que se vea eso de lo que se está cautivo ahí está la opinión del ¿no? inconsciente es eso es la cara real es la cara real de eso en lo que se está dado recién Clara había mencionado lo de la cara real podemos retomarlo podríamos preguntarle por qué hay que hacer dos veces el giro ¿no? y qué quiere decir con esto de la cara real Clara había dado su interpretación yo podría dar otra a su vez pero bueno lo dejo porque si no no voy a llegar a donde quiero llegar hay muchas más referencias al fin del análisis escogía algunas ¿eh? vuelvo a decir porque no es sólo que el fin del análisis interesa a la cuestión del pase o al final del análisis interesa al final del analista y hacia dónde dirige la cura yo no tengo dudas de que para Lacan ¿no? esta dirección apunta a lo real es decir a la vida de cada analizante yo hago hincapié en que lo real es la vida porque Lacan coloca en el redondel de lo real la vida cuerpo vida y se trata de inventar su propia vida cuerpo goce y vida no no en el real es cuerpo goce y muerte ¿no? más allá de la que le fue dada ¿eh? nos dieron la vida no tenemos la culpa de los padres que nos tocaron como fuera pero uno se tiene que inventar su vida ¿eh? y esta inventar su vida implica un cambio de posición subjetiva ¿eh? dejar una posición donde se es hijo de ¿eh? para hacerse cargo de uno mismo implica por supuesto atravesar aquello en lo que cada uno quedó enredado ¿eh? que tiene que ver con la historia de los parientes próximos y toda esa historia edípica que uno trata en el análisis y trata la cura de ir resolviendo ahí bueno malo bien está diciendo yo diría considero que malo bien está diciendo de otra manera sería un poco contradictorio porque está diciendo ¿por qué sigue el bucle? ¿no? porque ahí está volviendo sobre sus pasos está volviendo a Pai Koo retrospectivamente sobre sus pasos genealógicamente para saber quiénes somos tenemos que saber quiénes venimos siendo ahora ahora llega a ver a ver qué viene acá en el 32 creo que viene sin embargo a esta altura me vuelvo a preguntar para la ¿qué es el fin del análisis? ¿es el pasaje analizante analista? ¿es prescindir del padre? es construir un sintón es desenredarse de donde se está cautivo a esta altura año 2021 considero que no está todo dicho hasta ahí llegó la canta a más de 50 años de la proposición del 9 de octubre de 1967 a más de 40 años de la muerte de la canta a más de 30 años que estamos trabajando el pase en la escuela la pregunta sigue en pie todo lo que mencionó recién tiene que ver no solo podemos mencionar otro tanto de ideas pero tiene que ver con el fin del análisis todo eso que mencionó ¿qué es el fin del análisis? ¿qué se nomina? ¿cuándo no se nomina? ¿por qué? quiero ahora bien es necesario diferenciar una cosa una cosa es el dispositivo del pase con el pasador el pasante y el jurado y otra cuestión es la teoría que se desprende de esa práctica no es lo mismo el dispositivo que está bien que estoy de acuerdo y otra cosa es cómo teorizamos esta experiencia para mí hasta cierto punto pero parece que estaba equivocado que no era así para mí en un momento determinado a mi entender la transmisión de Lacan habría un punto y final y final parece que no hay bueno ahí hay un gran tema ¿no? lo he dicho sistemáticamente desde que empecé con mis videos la gran diferencia entre Lacan y Freud y bueno y aclaré cuál es mi postura ya que no estoy de acuerdo ni con Freud ni con Lacan y no cuesta nada muy a la pasada lo digo para que no aburrir ni extenderme en cosas que no son de este video pero la idea de dar como un cartel ¿no? del analizado como que se terminó todo y ya no tiene que volver atrás un disparate tanto disparate como el de que plantea en el en el trabajo de terminable e interminable porque no es o es a la vez tiene cuestiones de terminable y de no terminable este ahí plantea que cada cuatro años o sea con fíjense ¿no? con cronología y todo con tiempo como que algo que se puede generalizar un disparate que sería el tiempo lógico para volver a hacer un repaso del análisis ¿no? como que eso no tiene nada que ver con la singularidad o sea con el análisis que hizo cada uno con las vivencias a partir del fin de ese análisis un disparate obviamente una cosa que impresentable las dos posturas lo que nos diste nuestra experiencia es que no es así incluso alguna no voy a dar nombres no voy a dar nombres ha dicho un público que él continúa su análisis hace 48 años 40 años habiendo hecho el pase posterior de la nominación que lo continúa por placer lo que sea porque comete errores sin duda termina de un análisis y no se deja de ser un parletre se sigue hablando y uno se puede seguir enamorando deseando lo que fuera se sigue hablando al final del análisis el tema es uno lo más importante cuando se hace extenso el analizante no va a ir a una interconsulta a ver qué está pasando pero el analista sí y ahí hay que ver porque no uno está sobreimplicado y muchas veces pueden haber elementos que no tienen que ver tanto con el proceso analítico sino bueno de dependencia hasta se ha hablado me acuerdo que en los cursos curriculares se decía si hay adicción al psicólogo más allá de la dependencia y esta y esta es la cuestión si uno habla se equivoca comete errores lo que pueda alguna vez alguna me preguntó la verdad yo me volvería a analizar no encuentro con quién tremendo esto en una confesión de café me me volvería a analizar un encuentro con quién primero ya de por sí muchas veces determinados perfiles no tan rebuscados dentro de las neurosis tiene la peculiaridad la histeria misma si uno se pone a ver la famosa conquista del esclavo para convertirlo del amo para convertirlo en esclavo pero ya son esclavos por eso el fallido porque nos sentimos que con ese estatus de haber alcanzado el fin de análisis es como que estamos en otra dimensión ya nos pone inconscientemente en otro en otro lugar pero a todo esto en cierta manera uno llega al fin de análisis y también llega después al fin del proceso de su formación con mucho recorrido en la comunidad y más allá de que uno dice este cuando nos conviene no es el hermano de tu tu analizante que ya pasó cinco años y nunca tuviste idea pero es el hermano no y está mal éticamente y sin embargo si es un colega y con quien compartiste cursos etcétera mucha cosa ahí no es como que bueno es bastante contradictorio pero además o a la vez sacando todo esto que es mucho más podríamos decir intangible abstracto y hasta metafórico etcétera etcétera vamos al mundo de lo real y realmente puede pasar que uno no encuentra con quien porque o sea esto es un tema así como vamos destacando determinados analistas en nuestra formación y crecimiento en nuestra capacidad de alcance con la investigación hasta donde vamos llegando con la investigación vemos que muchos que se llaman analistas están digo conformes quedándose muy con lo del principio podríamos decir de nuestra formación investigativa no sé si soy claro y uno dice pero para pero esta persona se quedó con no sé con la primera tópica y nos quedamos con eso para hacer y nos va a hacer un buen análisis creo que con este ejemplo de la primera tópica para muchos analistas servirá no doy nombres otra vez hay otros que sin declararlo recurrieron al análisis por las circunstancias que fueran agregamos en lugar de considerar la comunidad de analistas psicoanalítica en lugar de considerar que es correcto y hasta esperable lógico sano sano no hay empatía no estás conforme te levantás le pagás y te vas pagás y te vas no decís no 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 viene por ahí la la expectativa que yo tenía con este analista la verdad que no 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 siento que esté en un lugar correcto vergonzoso que los analistas o alguna institución hasta lo ve como esta persona es non grata para esta institución esta persona pasa a ser non grata sinceramente vergonzoso estoy hablando de asuntos totalmente reales no es para nada objetable yo no lo objeto totalmente que se necesita hablar con otro a quien se le supone saber escuchar de otro modo tal cual hay cuestiones de lo real que hacen tambalear las estructuras por supuesto no se le pide a quien atravesara el análisis que sea normal que significa ser normal claro me pregunto el fin del análisis se refiere al fin de la con un analista y después se puede seguir con otro analista y darle el lugar del sujeto supuesto saber y etc que tendría de malo alguien necesitó ir a otro analista terminó con ese analista que tiene de malo es rarísimo por mi parte creo que el análisis está referido a la estructura del analizante y no al analista en cuestión por supuesto que tiene importancia en la dirección de la cura analista en cuestión pero se trata de la estructura del analizante cómo entender cómo entender estos reanálisis si se ha atravesado el fin del análisis la transferencia no se refiere a un determinado analista la transferencia es transferencia de saber inconsciente y del objeto al analista se puede interrumpir las veces que se quiera cambiar de analista tantas veces como uno lo piense pero el fin del análisis no es cambiar de analista y hay implícitas otras cuestiones que son de estructura y que acabo de decir algunas de todos modos diré que no está todo dicho el análisis puede llegar a ser una forma de vida analizarse analizarse puede ser una forma de vida esto ocurre pero hay que tener cuidado que no se transforme Lacan lo señaló en una nueva religión bueno en el video anterior voy a ir redondiendo por acá porque ya estamos cerca de la media hora y además son más de las 2 de la mañana en el video anterior dije y recuerdo nuevamente que está bueno para hacer un video solamente solamente no para hablar de por qué el análisis porque qué quiere decir con esto que dice Lacan cuando dice que no se convierta en una religión también también pero más que nada el planteo que yo hacía y que reitero tiene que ver con cómo la religión es un sentón digo pensando también en la afirmación que hacía el propio Benjamin Don en este mismo este video pero unos cuantos minutos antes decía que está en el otro video que yo hice digo si me piden el link o lo pongo ahí perdón me acuerdo de ponerlo en la descripción lo haré pero este en el anterior aludió este a eso y yo lo mencioné que lo iba a desarrollar el tema de de la religión ah no perdón 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 no no él dice que ahí va en el caso Joyce ahora me acordé no que en el caso Joyce él plantea que saltea el análisis y que va directamente al fin del análisis o al sentón y eso para mí es un error o sea por qué es un es una sublimación pero por qué puede ser un sentón este no sé si soy claro o sea en fin pero lo haría como algo crítico ¿no? porque tiene su yeito después me lo me lo explicaré un poco más así como la escuela francesa se convirtió en casi casi un común denominador ¿no? el plantear que la escritura era la sanación un disparate porque en el caso de Joyce anduvo bueno del mismo modo en lugar de escritura la religión y voy a este supongo que próximamente si me acuerdo y tengo ganas y lo más o menos lo completo un poco la idea este lo desarrollaré bueno cuarta parte hasta acá un saludo cordial